Luego de los reclamos entre las candidatas a la presidencia sobre sus lugares de residencia durante el primer debate presidencial, ambas están en la mira pública. En un primer lugar, Claudia Sheinbaum habría declarado rentar un departamento, mientras que Xochitl Galvez tenía uno propio. Por lo anterior, Galvez contestó a este señalamiento durante un mítin con mujeres en el exclusivo fraccionamiento Bosque Real y Naucalpan. Me reclamó que yo vivía en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto. Al recibir señalamientos a través de redes sociales por su declaración, Xochitl declaró que se refería a la señora Sheinbaum y pidió que no sacaran de contexto sus palabras. Por otro lado, al ser cuestionada sobre las declaraciones de Xochitl Galvez durante un mítin en Baja California, Claudia Sheinbaum mencionó que no valía la pena entrar en debate. Por su parte, la senadora de Morena, Zitlali Hernández, le respondió a la candidata de oposición y la acusó de minimizar la realidad de muchos adultos mayores en México y explicó que las pensiones para adultos mayores son un éxito, ya que es un acto de justicia ante las deficiencias estructurales y la desigualdad.